Reporte 100 Hoy la última versión que tenemos es que se llegó a un acuerdo con el gobierno federal de que van a buscar los cuerpos, van a abrir un tajo que puede tardar meses para rescatar los cuerpos de los mineros. Voy con la periodista Perla Sandoval a Sabinas Coahuila y le agradezco que esté con nosotros esta mañana para que nos actualice la información. Perla, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tu reporte. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Saludos también a tu auditorio. Y sí, como comentas, primero, pues el domingo una de las familiares directas de uno de estos 10 trabajadores mineros salió a decir que se abandonaba la posibilidad del rescate, pero como nota, las familias estaban de acuerdo. Resulta que finalmente, ayer lunes por la mañana, familiares indirectos a quienes nos acercamos, pues nos informaron que siempre sí se hará un tajo, un memorial y se pagarán indemnizaciones. Esto es una versión que luego fue confirmada por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y bueno, quien dijo que estos trabajos estarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, señaló en un par de días estamos por iniciar. Sin embargo, pues hay que destacar que el día de ayer y hoy persisten las lluvias en esta región carbón y fue lo que creemos que sabrán de dificultar el inicio de estos trabajos. El sábado se cumple ya un mes de este accidente y será también un homenaje a los mineros atrapados. Fíjate que las familias indirectas de las que ya solo quedaban dos, ayer a mediodía, se retiraron con mucha tristeza de este lugar y señalaron pues no haber sido tomados en cuenta por las esposas de los mineros quienes decidieron en todo momento lo que pues se iba a hacer en cuanto al destino de sus esposos. Entonces hoy en su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la federación se responsabiliza del pago de indemnizaciones a los familiares de estos mineros atrapados, Juan Carlos. Sí, para poner en contexto la audiencia, Perla Sandoval, ¿qué es un tajo y qué significa esto de hacer un tajo para llegar a los mineros? Bueno, mira, un tajo a cielo abierto es una construcción que se realiza por lo general en terrenos ya minados. Sí. Es decir, igual que los pocitos vas por lo último del carbón, pero es de una manera un poco más tecnificada, al menos en la apertura, ¿verdad? No como hablamos acá, que es un tiro vertical por el que solo cabe un tambo en el que baja una persona. Un tajo es de enormes dimensiones y por lo mismo requiere maquinaria muy pesada, incluso explosivos, para poder ir retirando toda esta tierra y llegar a la beta del carbón que quieres explotar. Sí, y en este caso quieren llegar a los cuerpos de los mineros. Perla, esto no es de un día para otro, ¿esto tarda? No, si tarda seis meses, se trata de construir rampas, caminos, de cómo llegar. El llegar a las galerías donde se cree que pudieran estar los trabajadores tardaría seis meses. A partir de ahí, bueno, pues empezar a buscarlos, a ver dónde quedaron finalmente atrapados después de esta gran avenida de agua que tuvieron cuando, pues, tocaron uno de los cañones de la mina inundada antigua que se llama Conchas Norte. Sí, se habló también el fin de semana de que el terreno donde se encuentra la mina y donde ocurrió este accidente pasará a ser parte de los familiares de los mineros desaparecidos y en donde, de los mineros atrapados y en donde se construirá un memorial. ¿Esto se reconfirmó ayer en los últimos acuerdos con los familiares por parte de Protección Civil Nacional? Sí, los familiares así nos lo dieron a conocer y también luego en la entrevista que nos proporcionó la Coordinadora Nacional de Protección Civil lo confirma, se hará después de que se terminen estos trabajos de que se rescate a los, a donde se recuperen, pues, los restos de estos mineros por el tiempo que transcurriría de seis meses a un año, pues, se entiende que se remediaría ese sitio, quedaría como estaba en un principio antes de ser explotado. Y sí se construyó un memorial, dice que hay detalles muy específicos que las familias están pidiendo, pero que el gobierno federal está a la disposición de cumplirles, está en la posibilidad de que así sea. Sí, habrá una indemnización para las familias. También no se ha hablado de una cifra, pero era la duda que quedaba ayer, de quién sería quien iría a pagar estas indemnizaciones, ya lo aclaró el presidente el día de hoy, dice que será el gobierno federal. Tampoco da una cifra, dice que el gobierno federal, pues, porque el otro proceso ilegal, pues, sería muy tardado, habría que haber un juicio, etcétera, y de entrada ellos darían una muy buena indemnización, lo dice así, por, pues, la pérdida de estos familiares superior a lo que normalmente, pues, establezca la ley. Sí, ahora, Perla, se dijo que primero buscarían y rescatarían los mineros y después verían la parte legal. Ya vemos que esto se va a extender meses en la búsqueda de los mineros atrapados. ¿En la parte legal ha avanzado algo? ¿Hay personas detenidas? No, que tenga yo conocimiento que haya personas detenidas. Sí, Cristian N. está sujeta a investigación por parte de la Fiscalía General del Estado en cuanto a lo que pudiera ser un delito del fuero común, que quizá en el caso de que transcurriera todo este tiempo que estamos hablando, pues, pudiera ser de homicidio culposo. Y en cuanto a la Fiscalía General de la República, pues, se catearon instalaciones que presuntamente son propiedad de esta compañía minera El Pinavete, pero te estamos hablando de un sitio que por su apariencia se ve totalmente informal. Tú no puedes creer que ahí sean unas oficinas de una compañía que factura millones de pesos en pedido de carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, suena, pues, muy iluso, muy inocente parte de las autoridades creer que esas sean las oficinas, que además no son las que están registradas ante la Comisión Federal de Electricidad para los contratos de carbón. Son otras en las que ya hemos estado, yo personalmente, indagando. Y ahí no hay ningún, es una plaza comercial en la que hay un solo local. Este local no corresponde a esa, esta es la toma constructora, no tiene nada que ver con este tema. Y donde debería estar, porque ni siquiera tienen números al exterior estos locales, donde debería estar estas oficinas, pues, no, es un local abandonado. Desde hace ya mucho tiempo, por lo que se puede apreciar, y no hay tal de estas. Aparte, mencionaban vecinos de donde se llevó a cabo el cateo y aseguramiento de esta propiedad de las oficinas del Pinavete, mencionaban los vecinos, que, pues, hace 15 días empezó a llegar gente en vehículos a bajar y subir cosas. Entonces, totalmente fuera de la formalidad de esta situación. Entonces, no sé qué avances pudieran tener en este sentido las autoridades, porque no han presentado a ninguna persona como responsable ya como tal. Solo conocemos a quien es el patrón ante el Seguro Social. Y no se ha identificado por parte de ellos a un responsable o a un dueño de esta mina. Sí. Perla Sandoval, ¿cómo seguimos la cobertura? ¿Qué haces sobre este y otros temas? Nos pueden buscar a través de los canales de Grupo Multimedia en el Diario de Coahuila. Gracias, Perla, como siempre. Les voy a saludar. Hasta pronto. ¡Reporte 100!